Lo que se presentó es el diálogo que debe existir siempre entre la alcaldía, el distrito y los jóvenes de la ciudad. Hay una protesta por muchos temas nacionales, además está el paro de camioneros en Barranca Bermeja y en todo el país y muchas otras situaciones que ustedes conocen. Y lo que tenemos que nosotros siempre es tener las puertas abiertas, el diálogo correcto y hemos tenido la buena oportunidad de escuchar a diferentes jóvenes, a mujeres y de conocer cuál es la situación que ellos están alegando, expresándose durante todos estos días y siempre va a ser así, una alcaldía que escucha, una alcaldía que participa activamente y que protege también a los jóvenes. Por eso le he pedido al Ministerio Público siempre que acompañe cada una de las manifestaciones que se hacen, igual a nuestro equipo de gobierno que lo ha hecho de manera constante y además de eso, haciendo efectivo ese derecho colectivo de la manifestación pública en Barranca Bermeja. Son miles y miles y miles de personas que han podido expresarse durante los últimos días.